Brasil fue víctima en el Mundial de Rusia 2018 de un fenómeno que ya es conocido como la maldición mexicana y que se hace presente en las Copas del Mundo desde hace 48 años. Todos los equipos que dejaron fuera a México del Mundial en la fase de eliminación directa no pudieron consagrarse campeones del mundo. El fenómeno se ha repetido durante los últimos nueve Mundiales en los que la selección mexicana superó la fase de grupos. La primera ocasión fue en México 70, el tri avanzó directo a los cuartos de final, no habían octavos de final, y fue derrotado 1 a 4 por Italia en la Bombonera de Toluca. Los italianos llegaron a la final, pero perdieron por el mismo marcador ante Brasil de Pelé. México no participó en Alemania 74, en Argentina 78 fue eliminado en la fase de grupos y a España 82 tampoco asistió. Fue hasta México 86, una vez más como anfitrión, cuando la «maldición» se repitió. El conjunto dirigido por Bora Milutinovich, llegó hasta la ronda de los cuartos de final, donde se enfrentó a Alemania. Los germanos superaron a México en los penales y llegaron hasta la final, pero no hubo título de por medio, pues perdieron 3 a 2 ante Argentina en el Estadio Azteca. Cuatro años después, México no participó en el Mundial de Italia 90, por una suspensión de dos años de la FIFA. Pero a partir de Estados Unidos 94, la «maldición» mexicana se ha hecho presente en siete mundiales consecutivos. En el Mundial de Estados Unidos, los dirigidos por Miguel Mejía Barón fueron eliminados en octavos de final por Bulgaria, que fue una de las sorpresas de la justa mundialista, aunque los búlgaros ya no pasaron de semifinales. En Francia 98, el verdugo de la selección mexicana de Manuel Lapuente fue Alemania, quien se impuso 2 a 1 en los octavos de final, sin embargo, los teutones quedaron fuera en cuartos de final a manos de Croacia. En Corea y Japón 2002, México avanzó como primer lugar de grupo a los octavos de final, donde se topó con su acérrimo rival Estados Unidos, que se impuso 2 a 0 al cuadro comandando por Javier Aguirre. Las barras y las estrellas concluyeron su participación en los cuartos de final ante Alemania. En Alemania 2006, el trí de Ricardo Lavolpe llegó también a los octavos de final, pero ahora fueron derrotados por Argentina con un golazo de Maxi Rodríguez en tiempos extra. Poco le duró el gusto a los argentinos, que se despidieron de la justa en la ronda de cuartos de final a manos del anfitrión, en serie de penales. En Sudáfrica 2010, de nueva cuenta México fue eliminado por Argentina en los octavos de final, pero en cuartos, la albiceleste dirigida por Diego Armando Maradona se topó otra vez con los alemanes que ahora se impusieron 4 a 0. Llegó Brasil 2014 y la selección mexicana, ahora con Miguel Herrera como técnico, una vez más se quedó en la ronda de los octavos de final, tras caer 2 a 1 ante Holanda. Sin embargo, ahora Argentina fue el justiciero del tricolor, tras imponerse en penales a la «Naranja mecánica» en las semifinales. Finalmente, en Rusia 2018, México cayó 0 a 2 ante Brasil en los octavos de final, pero la verde-amarela ya no podrá conquistar el título que se le niega desde hace 16 años, pues Bélgica la dejó fuera del Mundial en los cuartos de final. ¡Gracias!